¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta el último minuto luchan todos juntos porque así es la U Así es la U, campeón, así es la U En occidente, oriente, norte y sur Así es la U, campeón, así es la U Ver en la crema y jarra del Perú Así es la U, campeón, así es la U En occidente, oriente, norte y sur Así es la U, campeón, así es la U En la crema y jarra del Perú Así es la U, campeón, así es la U Occidente, oriente, norte y sur Así es la U, campeón, así es la U En la crema y jarra del Perú Ven, oscan, las curvas, valer, valer Thú, campeón, así es la U En occidente, oriente, norte y sur También, ó, campeón, así es la U Aqui, ó, campeón, así es la U